Escuchas Neurosciencia en Sin Radio, con Raquel Marín, para que no pierdas la cabeza. Hola. Bueno, hoy os traigo un tema que está siendo bastante de actualidad últimamente, evidentemente con estos últimos meses que de pronto parecen años, y es lo que se ha llamado, incluso ya está en boca de todos, el doomscrolling, es decir, la adicción a las malas noticias. Bien, ¿y por qué? ¿Eso es culpa de los medios de comunicación que nos bombardean constantemente con las malas noticias o simplemente porque los seres humanos nos enganchamos a las malas noticias? Bueno, pues os comento que como neurocientífica hay un aspecto que desde luego tiene que ver con nuestra forma de funcionar cognitivamente hablando. Es en el cerebro, el cerebro tiene que sacar adelante este organismo y que sobreviva en cualquier circunstancia. Por lo cual, teniendo en cuenta nuestra evolución como seres humanos expuestos a una gran cantidad de peligros de todo tipo, el cerebro está bastante hecho a asumir que los datos negativos se procesan exhaustivamente e incluso atraen mucho más la atención que los datos positivos. Es decir, que de alguna manera nos esforzamos más en evitar los problemas y los conflictos que en generar buenas noticias. De ahí que seguramente tengamos más tendencia a entrar en el procesamiento de las emociones negativas. Y no es de extrañar. Imaginaos que nuestro cerebro se hubiera dedicado únicamente a poner la atención en las buenas noticias. Pues seguramente no hubiéramos sido capaces de identificar ciertos peligros cuando, por ejemplo, se ven hojas moviéndose en un matorral. Si vemos unas hojas moviéndose en un matorral y pensamos, seguramente es un amigo que me va a saludar, pues a lo mejor hubieras acabado engullido por un oso. Bien, entonces, de alguna manera, pensar inmediatamente en la posibilidad de alarma ha sido una forma también de supervivencia y de conseguir una mayor protección a nuestro organismo de las posibles amenazas. De ahí que también tengamos mucha tendencia a tener más probabilidades de reaccionar positivamente cuando hemos estado expuestos a situaciones negativas que lo contrario. Eso a lo mejor explicaría por qué siempre se forman atascos cuando ha habido un accidente. Es decir, de alguna manera, aprendemos también de las catástrofes ajenas para reaccionar de manera mejor la próxima vez. Entonces, bueno, la tendencia, por decirlo así, al morbo está amplificada también por el engullir constantemente noticias. Eso no cabe duda. De ahí, pues la tecnología nos tiene bastante enganchados porque también con todos los algoritmos son capaces de identificar aquellos parámetros de búsqueda que utilizamos más frecuentemente. Con lo cual, bueno, pues si tenemos tendencia a buscar noticias catastróficas, peligros o cómo va la pandemia, pues es bastante probable que luego nuestros algoritmos nos digan que constantemente nos van a bomberdear con ese tipo de noticias. Bien. Entonces, bueno, si bien todo eso tiene una explicación, como os digo, desde el punto de vista de la supervivencia y de la evolución dentro de nuestro cerebro, lo que sí está claro es que el doomscrolling no es nada bueno para el cerebro. De alguna manera, pues tenemos que conseguir reducir ese grado de ansiedad y de depresión que puede llegar a generar el constante apego a las catástrofes y las malas noticias que además, bueno, parece que han aumentado bastante la incidencia de depresión en particular y de estrés postraumático en los últimos meses, en particular en mujeres. Entonces, bueno, algunos aspectos que se pueden utilizar, ejercicios, pequeños ejercicios que se pueden utilizar para paliar estos efectos son, por ejemplo, lo que los ingleses llaman el worry time, es decir, dedicar un rato al día a estar preocupado. Por ejemplo, de cinco a cinco y media yo me pongo las noticias, las catástrofes, me entero de todo lo que ha ocurrido negativo en el mundo y ya el resto del día, pues me dejo un reposo cerebral a esa parte. También viene muy bien practicar la atención en el momento presente, es decir, si estamos en casa y estamos viendo la tele, pues realmente decidir estoy en casa, estoy viendo la tele, estoy tomándome un refresco, siento como ese refresco me está aliviando la sed, estoy también en presencia de otras personas a las que observo, a las que miro, etc. Es decir, fijar la atención en lo que está ocurriendo en ese momento más que estar constantemente anticipando posibles peligros. Por otra parte, el contacto personal es fundamental, es decir, todo lo que te esté relacionado con el tacto, con las sensaciones, con el olfato, con el contrastar información, con el buscar el chiste, la broma, usar el lado afectivo, nos reduce bastante el grado de incertidumbre y de estrés. Y bueno, en cualquier caso, siempre hay que poner deberes a los informadores catastróficos, es decir, decirles que de vez en cuando te manden fotos de gatitos o de autoayuda, más que estar constantemente mandándote fotos de catástrofes. Como decía Winston Churchill, he pasado más del 50% de mi vida preocupado por cosas que nunca ocurrieron, así que que no nos pase eso tampoco. Ha hablado Raquel Marín, neurocientífica y catedrática de fisiología, también autora de los libros Dale vida a tu cerebro y pon en forma tu cerebro de Roca Editorial y del blog RaquelMarín.net.